Pura masa, ¿de qué es la masa hoy? Chocolata abuelita Masa de chocolate Pueden ver el color chocolate Sabor a chocolate Pueden ver el color chocolate ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡Dale! Queda aquí para la liberación Empieza lo bueno Va la liberación De chocolate ¡Ajá! ¿Dónde está otra güey? ¡Ajá! 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 ¡Vamos a Salmón! ¡Gira! ¡Ajá! 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 Es el otro, el otro. Es el Mauricio. Se fue. Otra señores pescadores Otra Se encuevo acá abajo Está chiquita Es un bagre creo No, mira ahí sí Es un bagre Está grande Está peleando Está peleando el bebé Está hablando de un bagre Está peleando el bebé Está peleando el bebé Está peleando el bebé Mira cuando cibra Mira faltado el labio Le puse un boli con maíz Mira, mira Bien esmayado Mira, ahora se metió para acá abajo Está grande Se la van a llevar Oye, esa sí más Esa sí está grande Mira Mira ¿Has visto que estas pelean Como que quieren brincar para arriba? Como las que te ha saltado Ya pone los Qué chico, tío, bien Con mucha seguridad Está bien amarillito Está bien amarillito ¿Qué pasa con niños? ¡Aquí está peleando el bebé! ¡Muja! ¡Muja! ¿Qué pasa con niños? ¡Los ! ¡Muja! 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 ¡Muja!